Los terremotos nos muestran la fragilidad de la vida, la cual puede cambiar en un segundo. Como sucede con los temblores más fuertes, las personas de más escasos recursos son las principales afectadas al vivir en casas hechas con adobes de tierra. En el área rural, donde no se tienen viviendas adecuadas ni recursos para construir una casa como debe ser, se utiliza la tierra misma para la construcción de esas piezas que se convierten en la principal forma de levantar las paredes de esas viviendas. El adobe está hecho de tierra y por eso su fragilidad ante un sismo. Recuerdo haber visto en Rabinal cuando fue el terremoto de 1976 a donde viajé con dos de mis hermanos y un grupo de amigos en calidad de voluntarios para ayudar a descombrar aquel pueblo que quedó prácticamente en el suelo. Casi todas las casas de ese bello municipio de Baja Verapaz estaban construidas con adobe y el terremoto de ese entonces dejó casi todas las casas destruidas. Fue algo terrible. Eso sí, el adobe de cada vivienda era enorme, grande y pesado, lamentablemente de tierra y fue lo que provocó esos daños. Como hoy, en ese fatídico febrero del 76, la gente más humilde sigue siendo la principal víctima de esos temblores. Como el Estado se desatiende de este problema, la gente más humilde tiene que construir sus viviendas con lepa, o sea, pedazos de madera, lámina y si no, entonces con adobe. Al no existir una política de Estado en el tema de la vivienda en Guatemala, es difícil que esto no vuelva a ocurrir. Como mencioné antes, son las comunidades rurales principalmente habitadas por los pueblos indígenas donde más se ven estos dramas y de hombres y mujeres que ven destruidos sus hogares. El drama no termina y seguro que continuará porque habitamos en una zona sísmica y en un país donde la inmensa mayoría vive en medio de la pobreza, la pobreza extrema y la miseria. De la pobreza sabemos quiénes son los responsables por la dejadez, el robo, la corrupción, pero de los terremotos ninguna autoridad puede ser señalada como los autores de cada sismo que se registra en Guatemala. Sé que en Japón, por ejemplo, un país donde los terremotos y los maremotos se han ensañado con sus habitantes, se han creado políticas de prevención y de apoyo inmediato luego de un terremoto, pero igual siempre dejan destrozos y muerte a su paso. Guatemala está sujeta a dos grandes hechos naturales, los sismos y las inundaciones, y en ambos casos es poco lo que se puede hacer, ya que aquí no es como en Estados Unidos, en donde se ordena la evacuación de poblaciones enteras y no se pregunta si se quieren ir, simplemente deben obedecer y dejar casas y propiedades que quedan bajo la vigilancia del ejército y de las fuerzas de seguridad civiles de cada estado. En Guatemala, pedir que una comunidad desaloje sus viviendas es muy complicado porque la gente teme que los ladrones se aprovechen de la ausencia de los habitantes de las viviendas y les roben lo poco que poseen. Ahora que estamos viendo los destrozos que causaron los huracanes en el Caribe y en Florida, en Estados Unidos, comprendemos con toda su magnitud que si uno de esos fenómenos nos golpeara, no solo tendríamos que lamentar la destrucción material, sino la muerte de muchas personas. Por eso, cada invierno, en el noticiero Guatevisión, nuestra más grande esperanza es que las lluvias no golpeen con tanta insistencia y menos que una tormenta tropical nos afecte. En estos 15 años de estar en este medio de comunicación, ya hemos sido testigos de la tragedia que dejaron tormentas como la Están en el 2005, Ágata en el 2010 y la E2 en el 2011. Y solo de recordar lo que vimos sufrir a los guatemaltecos, no queremos nunca más volver a informar de estos hechos naturales que tanto dolor y luto dejan a su paso.